¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Aquí The Wiz una vez más y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy The Wiz y hoy te traigo el desafío del cielo es límite. ¿The Wiz lo hiciste realmente? ¿En serio lo hiciste? No, no lo hice chicos. Sinceramente y lamentablemente no se puede hacer este challenge o desafío. ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, hay una manera muy fácil de decirlo y es que está boogieado. Si ustedes se dan cuenta en el gameplay que estoy jugando, o bueno, los tres gameplays que les voy a mostrar a continuación, estoy jugando primero que nada en fuera de tiempo, o out of the time, la pista. Y si ustedes pueden apreciar, he saltado de una manera espectacular al momento de que completo la carrera. No me cuentan el desafío y digo, bueno, está boogieado, entonces voy para abajo a ver si está palomeado el desafío. Y no, no es así. No está completado el desafío. Bueno, otro intento. Vámonos a modo batalla. Me fui a modo batalla y la verdad hice saltos y saltos y saltos y saltos hasta que se acabó el tiempo. Otra vez me vuelvo a ir a ver si los desafíos me lo contó y no, no me lo contó. Y bueno, dije, bueno, entonces me voy a los desafíos a ver si ahora sí me lo contó. Y no, tampoco. Me fui a los desafíos y tampoco me lo contó, no me lo palomeo. Entonces esto quiere decir que está boogieado. Así es, chicos. Está boogieado este challenge o desafío. Y la última prueba la hice en Hyperspace, güey. Si ustedes se dan cuenta, en esa pista se puede saltar muy alto, sobre todo en el atajo. Cuando tú tienes el Sacrifier Blue, puedes dar un salto muy grande en el atajo. En el primer atajo de Hyperspace, güey. Si ustedes se dan cuenta, lo hago. Termino también la carrera y tampoco me lo cuentan. Igualmente, voy otra vez a los challenge y no me lo cuentan. No está palomeado. Entonces, mi conclusión es, está boogieado. Pero TheWins, ¿de dónde sacas esta información de que está boogieado? Bueno, la saqué de Reddit. Hay varios comentarios en Reddit que están diciendo que este challenge está boogieado. Esto quiere decir que nadie lo ha podido hacer. Y si alguien te ha dicho que lo hizo, créeme, te está mintiendo. Si es así, si tienes confianza en esa persona, dile, ¿dónde está la prueba? Quiero ver la prueba, quiero que le tomes captura de pantalla a los challenge y quiero ver que esté palomeado. Si no te lo muestra y te da una excusa o algo, o se está haciendo tonto o tonta, quiere decir que te mintió. Y quiere decir que no lo ha hecho. Así que chicos, esto ha sido el video de hoy. Esperemos que Papá Vinox solucione este bug. Y bueno chicos, no crean todo lo que hay en YouTube, porque algunos pueden ser unos mentirosos. Bueno chicos, yo he sido TheWins. Un saludo a todos. Nos vemos después. Adiós. Y que Dios me los bendiga. Bye bye.